El Gobierno de la Ciudad de México implementa el nuevo Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que propone una solución a la problemática. ¿Cómo funciona? A través de un acuerdo con el sector privado y social, se promoverá la construcción de vivienda incluyente que será dos y hasta cuatro veces más barata que en el mercado actual, en zonas que ya cuentan con escuelas, hospitales, centros de trabajo, estaciones del metro, comercios y servicios básicos como agua, drenaje y áreas verdes. Los promoventes interesados en ser parte del programa obtendrán facilidades con la consigna de destinar al menos 30% de su proyecto a vivienda incluyente. Para evitar abusos, se aplicarán candados jurídicos para que nada sea construido fuera de la norma. De esta forma, regeneraremos la ciudad a partir de la construcción de vivienda incluyente y garantizaremos el derecho a una vivienda adecuada, bien localizada y con un precio accesible para las familias de menores ingresos.